¿Tiene futuro la Comisión de Ética del Congreso? Lo que se venía especulando en los últimos días se concretó ayer. El congresista Alex Paredes del Bloque Magisterial es el nuevo presidente de la Comisión de Ética del Congreso. Ya el titular del Parlamento, Eduardo Salguana, había adelantado hace unos días que al Bloque Magisterial le faltaba una comisión y que esta sería ética. Ayer Alex Paredes en su primera intervención como presidente de Ética dijo que en esta coyuntura que vivimos de permanente observación de las conductas de los congresistas donde solamente se mira lo malo, dijo Paredes, que a los congresistas solo se mira lo malo. Ha dicho que poco se reconoce lo bueno. Estamos seguros que vamos a contar no solo con la participación de los miembros de la comisión sino de todos los congresistas. Estoy casi seguro que estaremos en cero casos. Ha dicho Paredes que en la Comisión de Ética él está casi seguro que estarán en cero casos. Dice también que la Comisión de Ética no tendrá que atender ninguna clase de denuncias porque confío plenamente en ese destacado desempeño que debemos de tener fuera del recinto parlamentario. Así que en su primera intervención el flamante presidente de la Comisión de Ética ha dicho primero que solo se ve lo malo de los congresistas. Segundo, que él espera que no haya casos que atender en ética. Es decir, cero casos, dice Paredes, porque dice también que los congresistas se portarán bien. Eso es prácticamente lo que ha dicho ayer Alex Paredes del bloque magisterial. Hay que decir que Alex Paredes llegó al Parlamento originalmente en la bancada de Perú Libre de Vladimir Cerroga y de Pedro Castillo. A Paredes lo eligieron con 10 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. ¿Quiénes votaron por el congresista Paredes para presidir Ética? Kira Alcarrás de Podemos Perú, Nelcy Heidinger de Alianza para el Progreso, Héctor Ventura y Auristela Obando de Fuerza Popular, Margot Palacios no agrupada, Kelly Portalatino María Taipe de Perú Libre, Elvis Vergara Acción Popular y Héctor Valer de Somos Perú. Se abstuvieron Esdras Medina y Diego Bazán de Renovación Popular. Hay que decir que quien presidía la Comisión de Ética hasta ayer era Diego Bazán, que lo hacía en su calidad de congresista de Avanza País, pero Diego Bazán ahora ha retornado a su bancada original de Renovación Popular. Entonces, así fue la votación. Diez votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Lo que llama la atención de esta elección, concretamente al congresista Alex Paredes, es que él se ha caracterizado por su votación precisamente en ética, por sus votos en ética. A él se le conoce por haber tratado de blindar a congresistas que recortaban el suelo a sus trabajadores, como los mochas sueldos y también a los llamados niños del Congreso. Hoy día, en el comercio, el periodista Martín Calderón hace un detallado recuento de los votos de Alex Paredes. Como se dice, por sus votos los conocerán. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en abril de este año, el congresista Edgar Tello de Podemos fue sancionado únicamente con 60 días de multa y una amonestación pública. Como se sabe, Edgar Tello es sindicado por recortar sueldos. De esto participó, de este blindaje participó con su voto Alex Paredes. Sin embargo, a Edgar Tello el Ministerio Público le da una investigación y una denuncia constitucional. En esa oportunidad, Paredes dijo que los actos, que las denuncias contra Tello eran actos perversos de algunos medios de comunicación que necesitan de escandaletes para que los mires. Pero, como dije, la Fiscalía de la Nación ha presentado denuncia constitucional contra Edgar Tello. Además, intentó blindar a la congresista Cati Ugarte, de su propia bancada del bloque magisterial, quien también es acusada de recortes de sueldo. El ahora presidente de Ética, en abril, votó a favor de que Ugarte solo reciba una amonestación pública en lugar de una posible suspensión del cargo por 60 días. Entonces, ya vamos conociendo los votos del ahora presidente de la Comisión de Ética. Además, lo mismo ha pasado con José Arriola, de Podemos Perú, a quien Paredes pretendió que ni siquiera se le sancione con una multa. Paredes, otra vez, al rescate. Ale Paredes también es conocido por su blindaje a congresistas conocidos como Los Niños, como lo que ocurrió con su voto sobre la sanción del congresista Jorge Luis Flores Ancachi. Entonces, hemos visto cómo los votos del congresista Ale Paredes, que siempre han tratado de blindar o tratar con benevolencia a los parlamentarios que han cometido inconductas, ahora inconductas y o delitos. Ahora, Alex Paredes es el flamante presidente de la Comisión de Ética. Como se ve, los, entre comillas, consensos, acuerdos por llegar a la mesa directiva, tienen estas consecuencias, porque el bloque magisterial, por supuesto, llegó a este acuerdo, votó a favor de la actual mesa directiva y, por lo tanto, le tocaría, le toca comisiones en esta repartición y le faltaba una comisión al bloque magisterial y no encontraron mejor idea que dársela, cedérsela al bloque magisterial, que es una escisión de Perú Libre. Así están las cosas en el Congreso. Por eso la pregunta es, ¿tiene futuro la Comisión de Ética? ¿Usted qué cree? Déjenos sus comentarios, suscríbase al canal del Comercio y conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo. Gracias.